De continuar promoviéndose actividades masivas, los casos de COVID pueden ir incrementando, afirma el doctor Alejandro Lagos. El gobierno ha comenzado a dar instrucciones de que la gente salga a la escuela, acuda al colegio, que el gobierno está promocionando competencias deportivas en las cuales seguramente va a haber concentración de personas al aire libre. Y además pues que la dinámica de la circulación del coronavirus, de la epidemia, es precisamente que a mayor concentración hay mayor riesgo de contaminación. En Nicaragua pues hemos visto el comportamiento del coronavirus de una forma normal, normal en el sentido epidémico, ¿verdad? En las concentraciones de densidad, en las ciudades donde hay mayor densidad poblacional, pues el coronavirus ha hecho bastante estrago. Hay más de 3.000 casos, ¿verdad? Hay aproximadamente más de 2.000 fallecidos, supuestamente por COVID, ¿verdad? Por enfermedades respiratorias agudas que pueden ser neumonías atípicas, pueden ser para el Ministerio de Salud. Pero para los epidemiólogos prácticamente hay una gran cantidad de fallecidos por coronavirus. Lagos agrega que el área rural es uno de los sectores que está siendo bien golpeado por la pandemia del COVID. Ahorita las zonas rurales están siendo, ¿verdad?, azotadas precisamente por la contaminación del coronavirus. Campesinos que bajan a las cabeceras departamentales a hacer sus compras e importan, pues, hacia sus comunidades. Y aunque el gobierno no lo diga, ¿verdad?, las llamadas por teléfono de auxilio de que uno les dé consulta médica es precisamente con el propósito de hacernos ver la sintomatología que están padeciendo. La otra cosa, aunque pareciera increíble, ¿verdad?, a pesar de que se están haciendo las pruebas de coronavirus para ingresar al país sobre el caso, ¿verdad?, de la gente que está en la frontera parada, pues sí están haciendo 48 horas, pero no sabemos cuál va a ser el sistema de transporte, ¿verdad?, de estos que ingresan, que si es colectivamente en autobuses, cada quien se va a ir por su cuenta. Noticias 12, Darlen Tellez.